Hola a todos, bienvenidos al canal de Sakura, mi nombre es Juan Luis y el día de hoy vengo con una pregunta que nos han hecho en diferentes redes sociales y es ¿cómo llegó Kiara a nuestro hogar y no se murió en el intento ya? Vamos a ver cómo Sakura y Kiara se conocieron de una forma pacífica, así que empecemos. Esta pregunta lo han hecho en diferentes canales, en Tik Tok, en Instagram, en Youtube. ¿Cómo Kiara llegó a nuestro hogar? Nosotros tuvimos que investigar cómo podíamos introducir una nueva gatita a nuestro hogar sin que Sakura ni el nuevo gatito se estresaran dentro del proceso. Lo que menos queríamos es que Sakura y Kiara se enojaran o pelearan o se hicieran daños mutuamente. Así que estuvimos investigando y descubrimos cuáles eran los mejores pasos para que ambos gatitos se conocieran de la mejor forma. Así que para enseñarles o mostrarles cuál fue la experiencia que nosotros tuvimos con los gatitos, los dividí en cuatro secciones ¿ya? La primera sección es introducción, el segundo paso viene siendo el conocerse por el olor, el tercer paso es el momento más crítico que es el contacto visual y el último paso más que nada es un paso que puede durar semanas que es la vigilancia ¿ya? El conocerse entre ambos gatitos. Partamos por el primero, el que es la preparación. La preparación es antes de que llegue el nuevo gatito y lo importante es que hayan dos espacios separados para que no haya ningún contacto visual ni físico entre los gatitos. La pieza más chica o la pieza donde van a destinar donde va a llegar el nuevo gato tiene que estar muy bien preparado, es decir, tiene que tener una caja de arena diferente, agua, comida y juguetes ¿ya? Ese va a ser el espacio de llegada del nuevo gatito. El resto de la casa lo va a mantener y va a ser accesible para el gatito antiguo. En el caso de nosotros Kiara fue la que llegó a esta pieza y Sakura se quedó con toda el resto de la casa. ¿Por qué la preparación? Esta preparación es importante para que los gatos se conozcan por el aroma, por el olor y aquí viene el segundo paso. El objetivo del segundo paso es que ambos gatos se conozcan por el olor. Por lo tanto, cuando llegue el nuevo gatito, ambos gatos no se pueden ver ¿ya? Así que cuando llegue el nuevo gatito, el gato antiguo tiene que estar encerrado en otra pieza. Entonces ustedes llegan con el nuevo gatito y lo dejan en su pieza destinada ¿ya? En su pieza donde tiene todo lo necesario para vivir. Y cuando cierran la puerta, el gatito antiguo lo pueden liberar y ustedes van a ver que inmediatamente el gatito antiguo se va a acercar a la pieza porque va a detectar un nuevo aroma. Y ahí va a comenzar un proceso de aprendizaje del gatito. Va a conocer su aroma, se va a acercar a la puerta, va a empezar a olorzar de algo nuevo que está sucediendo y de un gato nuevo que llegó ¿ya? En este caso, en el caso de nosotros, Sakura fue la que se acercó a la puerta y empezó como a olorzar bajo de este nuevo aroma que era de Kiara ¿ya? Y aquí vengo con dos tips para que ustedes lo puedan realizar en el caso de que vayan a recibir un nuevo gatito. El primero es que para ayudar al proceso de que se conozcan por medio del olor, una buena forma es que una buena forma en que pueden ayudar a los gatitos es que en algunos momentos, yo creo que uno o dos días después pueden hacer un cambio. Es decir, ustedes guardan al gatito antiguo en otra pieza, sacan al gatito, nuevo que tenían en esta guarida, en la pieza destinada al nuevo gatito, lo sacan de ahí y lo guardan en una pieza diferente de donde está el otro gatito y el gatito antiguo lo dejan olorzar toda la pieza nueva ¿ya? Entonces se va a acercar a la comida, a la caja de arena, se va a acercar a diferentes sectores ¿ya? y el gatito nuevo en la pieza donde están cerradas va también empezar a olfatear y va a empezar a olorzar la esencia del gato antiguo. Esa es una buena medida para que se conozcan por medio del aroma. El segundo tips que les puedo dar es para que relacionen el aroma de cada gatito con un incentivo positivo y para eso es bueno que acerquen las comidas del gato antiguo y el gato nuevo cerca de la puerta, siempre con la puerta entre medio pero cerca. Entonces van a empezar a relacionar la comida con el aroma del gato que están conociendo ¿ya? y esto puede ser desde, les recomiendo que sea después de las 24 horas o el segundo día ya empezar a realizar esta acción. Entonces esto va a empezar a ayudar a conocerse por medio del aroma. Este proceso de que se están conociendo por medio del olor, de su esencia, diferentes veterinarios recomienda que sea entre 3 y 5 días. El tercer paso es un momento muy crucial. Es el momento donde ambos gatitos se miran fijamente ¿ya? Lo más recomendable es que ambos gatitos estén separados, en este momento donde se van a ver, por una puerta de vidrio. Pero es difícil o muy pocas casas tienen una puerta de vidrio donde se puedan mirar. Así que pueden poner una reja de cualquier tipo. Hay rejas que se ocupan para los bebés, para que no salgan de la pieza. O en el caso de nosotros, lo que hicimos fue separarlos por medio de una reja de un canil muy grande. Así que dejamos a la gatita, a Kiara la dejamos dentro del canil y a la Sakura permitimos que entrara la pieza. Entonces por ese medio empezaron a mirarse. Puede suceder que ambos gatitos se miren fijamente y estén quietos. Pero es importante que no sea una forma de amenaza, no sea una forma donde tengan miedo. Recuerden que ellos ya se conocen por medio del aroma, entonces el impacto del olor no debería existir. Así que es importante que tengan esta reja o ya sea una puerta de vidrio o una especie de algo que los separe físicamente, pero que se puedan ver. Yo les digo uno o dos días, ¿ya? Para que se acostumbren a mirarse y se acostumbren también al aroma con una ya una figura más física. Por último, el cuarto paso que yo le llamé vigilancia es un momento donde ya los gatitos van a estar juntos. En este paso ya la reja se debería sacar y es importante que ustedes estén súper presente y vigilando cómo se comportan los gatitos. Ustedes van a llevar al gatito antiguo dentro de la pieza donde estaba el gatito nuevo y siempre tienen que hacer algo. Es importante no dejar el gato y que se conozcan y no hagan nada, sino tomen el gatito antiguo con un juguete, puede ser, y empezar a jugar con ambos gatitos. Lo importante es que estén en una dinámica amigable entre ellos dos y si es que se empiezan a mirar fijamente o empiezan a erizarse, inmediatamente tienen que separarlo y volver al paso del olor, ¿ya? Al segundo paso que yo les mencioné. Pero si es que están jugando y están conociéndose de forma agradable, ese es el método donde tienen que seguir. Así que cuando ya se conozcan, yo les digo que empiecen a jugar con ellos dos, aliméntenlos de forma cercana. Recuerden también que ya se habían acercado comiendo juntos, primero conociéndose por el medio del aroma y segundo por medio del contacto visual. Entonces no va a ser diferente que se junten también a comer juntos, sin ninguna separación. Con nosotros, con Sakura y Kiara, este proceso sucedió súper fácil. Nunca hubo pelea entre los gatitos, nunca hubo miradas directas de amenaza. De hecho, recuerdo que el día sábado, un día sábado donde yo permití, o levanté la reja, donde Sakura y Kiara se conocieran, la primera reacción que tuvo Sakura cuando conoció a Kiara fue el de jugar. Sakura se acercaba a Kiara, quería jugar, quería saber cómo reaccionaba algunos juegos agradables que Sakura quería hacer con Kiara. Kiara estaba un poco más receptiva, pero de todas maneras seguía y se movía al ritmo de Sakura, pero era súper entendible. ¿Por qué? Porque Sakura llevaba varios meses solita, sin ningún gatito cercano. Entonces para ella fue alguien nuevo y se acercó de una forma amistosa. Kiara ya tenía experiencias y venía de una fundación donde había una cantidad de gatitos donde podía jugar, pero para Sakura era algo nuevo. Entonces para ella era súper agradable el acercarse a Kiara y poder jugar. Así que ese mismo fin de semana estuvimos vigilando cómo se comportaban, si había alguna actitud de dominancia, donde Sakura fuera más dominante que Kiara, o al revés, si veíamos que Kiara tenía alguna actitud más dominante. Entonces todo ese fin de semana estuvimos observando a las gatitas para ver cómo se comportaban. Por suerte y gracias a este método también que estuvimos haciendo de conocimiento entre las gatitas, nos dimos cuenta que fue un buen acercamiento el que hayan pasado cerca de una semana en este proceso. Quiero terminar con dos puntos. El primero es que Sakura, a pesar que tuvo una buena recepción de la llegada de Kiara, su personalidad cambió, se volvió mucho más tímida y de repente sentíamos que estaba enojada con nosotros. Pero luego de cuatro o cinco meses ya se acostumbró totalmente en convivir con Kiara y en el día de hoy ya estaba mucho mejor. Y por otro lado, el segundo punto es que esta experiencia es única con respecto a Sakura y Kiara. Es importante destacar que cada gatito es único y la relación que tenga con otro gatito también es única. Entonces hay casos donde dos gatitos pueden llevarse muy bien en un día, dos días, pero hay otros casos donde los gatos no se van a llevar bien en meses o en años. Ya así que es importante que se den cuenta cómo actúan sus gatitos con respecto a otro en particular. Así que cada experiencia va a ser diferente y queremos que esta sea solamente una guía, que conozcan una experiencia más, pero es importante que identifiquen bien cómo es la actitud de sus propios gatitos. Así que espero que le haya ayudado mucho esta guía y esta experiencia que compartí. Cualquier duda, consulta, comentario, me lo escriben, yo les voy a estar comentando o respondiendo lo que les pueda ayudar. Mucha buena suerte. No olviden compartir este video, no olviden suscribirse y ponerle like. Así nos ayudan nosotros para que se pueda expandir este amor a los gatitos. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós. 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 Adiós.